Entramos al party como si fuera mi casa Y a eso que no estamos listas Pero pasamos gratis y no dijeron nada Ya nos conocen de vista Ey, esa noche me siento invencible Dije que ey, esa noche me siento invencible Paso tranquilo, recorro el party Estoy enojota, me miran rally Un cel en Soku fumando Mari Vienen shortcito, flash en Miami Ey, para mi son invisibles Dije que ey, para mi son invisibles Ey, miren todos quien llego Ey, si, si, todos saben quien soy Lo he aturupito, dejé a ver la mirada Ninguno me dijo nada Y eso que no entreno hoy, parezco un banana Pero no dijeron nada Lo he aturupito, dejé a ver la mirada Ninguno me dijo nada Quizás algún día, me rompas la cara Pero no dijeron nada No dijeron nada No dijeron nada No dijeron nada Tengo tres feelings en el bolsillo izquierdo Ey, me voy para el beat Paso sin pulsera, el pato va sonriendo Y me pido una pic Ey, esa noche me siento invencible Dije que ey, esa noche me siento invencible Para los gánceres chicos malos Les muestro que hace lingo money de verdad Voy a la barra, invito unos tragos Y esa plaza no es de papá Ey, para mi son invisibles Dije que ey, para mi son invisibles Miren todos quien llego Si, si, todos saben quien soy Lo voy a turupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada, yo soy que lo entreno Y parezco un banana, pero no dijeron nada Lo voy a turupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada, quizás algún día Me rompon la cara, pero no dijeron nada Oh, no, 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 no me dijeron nada Lo voy a turupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada, yo soy que lo entreno Y parezco un banana, pero no dijeron nada Lo voy a turupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada, quizás algún día Me rompon la cara, pero no dijeron nada Lo voy a turupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada, yo soy que lo entreno Y parezco un banana, pero no dijeron nada Lo voy a turupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada, quizás algún día Me rompon la cara, pero no dijeron nada ¡Gracias!